Ella me calienta con solo mirarme Es una adicción y no puedo saciarme Bebé me calienta Y el deseo aumenta Ella me calienta con solo mirarme Es una adicción y no puedo saciarme Bebé me calienta Y el deseo aumenta Llega a la mansión para la ropa Me gusta la sangría, sirve de copa Se trepa encima y está loca Quiero que le dé de fondo mi música Comienza a bailar y se suelta el pelo A mí me gusta su cara de patancero Y yo te castigo Cómo te gusta a ti Y tú conmigo, conmigo Una sola Tomada Cómo te gusta a ti Ella me calienta con solo mirarme Es una adicción y no puedo saciarme Bebé me calienta Y el deseo aumenta Ella me calienta con solo mirarme Es una adicción y no puedo saciarme Es una adicción y no puedo saciarme Bebé me calienta Y el deseo aumenta Cómo te gusta a ti 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 Gracias por ver el video